Bueno, la clasificación que habíamos visto la semana pasada de las comunicaciones inalámbricas estaban relacionadas con el alcance. Habíamos llamado Personal Area Network a aquellas normas de comunicación que nos permiten comunicarnos en el ambiente domiciliario. Es decir, desde el punto de vista de lo que dice la teoría 100 metros de alcance, pero la práctica es que nos pondríamos muy contentos si podemos llegar a 30 metros de alcance en terreno. Esto es comunicación Wi-Fi, ZigBee y Bluetooth. Cada una tiene sus particularidades y sus características entonces vamos a tener que después, cuando terminemos el análisis de todas estas metodologías de conectividad vamos a tener que definir para cada proyecto en particular cuál es la mejor normativa para conectarnos. Hay dos de ellas que seguramente ustedes ya las conocen y las han utilizado, que son Wi-Fi y Bluetooth y hay una tercera que para nuestro punto de vista electrónico es la más interesante, que es ZigBee. ZigBee nos permite ciertas características de conectividad que no permiten las otras. Y sobre eso nos vamos a detener en la clase próxima un buen rato. Y después las redes de gran alcance y de baja potencia son LoRa y GPRS-LTE. Probablemente estas, algunas las conozcan de nombre y hay otras que probablemente, por ejemplo, LTE quizá no la hayan escuchado mucho porque en nuestro país no se ha popularizado. Nuestro país en ese sentido de actualizaciones se ha visto bastante desfavorecido en los últimos tiempos y no se ha producido la expansión que hace cuatro o cinco años las empresas prestadoras de telefonía celular se habían comprometido a hacer. De hecho, digamos, es una rareza y no la ofrecen, como en algún momento dijeron que le iban a ofrecer, como si fuera telefonía celular, que nos venden teléfonos, bueno, también habían hecho el planteo, yo había estado en contacto con la gente de Claro y de Movistar, y que dijeron que el año que viene a explotar vamos a poner conectividad LP1 por todos lados, lo cual es absolutamente incierto, sino que fueron habilitando. Este es un problema estratégico porque no requerían ninguna inversión. Cuando digo ninguna inversión significa ninguna inversión, simplemente cambiar una versión de firmware en las estaciones, en las antenas, pero bueno, no les interesó hasta el momento difundir las posibilidades que nos ofrece ese rango de 4G. Por supuesto, como ustedes saben, el 5G está muy verde todavía en nuestro país, y de hecho las empresas de telefonía celular, las tres empresas, aparentemente se van a negar, no se van a presentar en la licitación que se hizo hace cuestión de un mes del espectro de 5G, porque los referimientos aparentemente son demasiado onerosos y técnicamente difíciles de implementar. Ustedes saben que para 5G se requiere una inversión muy grande, porque los rangos de frecuencia que se tienen que utilizar fundamentalmente por el tiempo de latencia. ¿Se acuerdan del tiempo de latencia? ¿Tiempo de respuesta? El tiempo de respuesta tiene que ser muy corto, es decir, esa es una de las grandes ventajas del 5G frente a 4G. El tiempo de respuesta tiene que ser bajísimo, porque está orientado a, por ejemplo, los automóviles que se mueven sin conductor. Entonces, dialoga, la idea es que dialogue un automóvil con el otro para evitar que haya producciones. Para el cual el tiempo de respuesta tiene que ser bajísimo. Para tener el tiempo de respuesta bajo se requiere fila óptica. Eso significa también las frecuencias que se tienen que utilizar son frecuencias mucho más altas, estamos hablando de los 5 GHz para arriba, con lo cual la cobertura de la antena no es como la actual, que con una antena yo puedo cubrir de kilómetros alrededor, sino que van a tener que ser antenas más bajas, y con un medio de cobertura menor, con lo cual tiene que haber muchas más antenas. ¿Qué significa mucho más antenas y fila óptica? Plata, inversión. Con lo cual, evidentemente, 5G no está en la vista de nadie. Hay lugares en el mundo, por ejemplo en Estados Unidos, que directamente se apagó 4G. Hay lugares, hoy justamente escuché eso en la radio, que un periodista que había viajado, que estaba en Estados Unidos, dice que veía como todos los que estaban alrededor en un parque nacional estaban sacando fotos, y él, en su teléfono 4G, no tenía señal. Es decir que directamente se produjo la reutilización de bandas en nuestro país lo que aparentemente va a suceder es que va a desaparecer 3G. También por razones similares. Hay que liberar frecuencias, entonces en lugar de apagar 2G, porque 2G utiliza GPRS, GPRS lo vamos a llamar también 2,5G, cuando lo veamos. Bueno, esa no se va a apagar porque hay muchas cosas montadas sobre 2G y 2,5G. Entonces, esa no se va a apagar, seguramente se va a apagar 3G. Bueno, también digamos que hablar de previsibilidad no es algo bastante fácil en nuestro país. Tenemos Personal Area Network, Low Power o IDN Network. Estamos ahora concentrados en Personal Area Network. ¿Bien? Aquí tenemos un esquema de alcances y frecuencias y acá lo que vemos nosotros es que Bluetooth y ZigBee tienen un rango de aproximadamente entre 10 centímetros y 30, 40, 50 metros. La diferencia es que Bluetooth y ZigBee, aparte de tener topologías distintas, ¿qué entienden por topología? Forma de conexión. Forma de conexión. Forma de conexión. Bluetooth, vamos a ver, que tiene una topología estrella. Es decir, todos se conectan sobre uno. Típicamente la PC. Mientras que ZigBee está pensada para transductores, para sensores. Con lo cual, la distribución es totalmente distinta. ¿Puedo hacer estrella con ZigBee? Sí. ¿Es lo habitual? No. Sino que lo habitual es hacer una malla de nodos y que todos se comuniquen con los asescentes de manera de poder hacer juntas alternativas en el caso de ZigBee. ZigBee se va a utilizar para media temperatura, humedad, ese tipo de parámetros en los cuales son pocos datos y no me interesa demasiado la velocidad. Sabemos que ser un reactor nuclear no me preocupa demasiado que suba la temperatura en el término de milisegundos. Con lo cual, son, tienen el mismo rango de cobertura, pero se utilizan para cosas totalmente distintas. A mí no se me va, no van a encontrar auriculares ZigBee. Obviamente, sí van a encontrar auriculares ZigBee. ¿Bien? De hecho, los teléfonos actuales ya no vienen con el conector para el auricular inalámbrico, sino que tienen un pirulín que es conseguir un auricular para eso es costar una fortuna. Es decir, dicho de la manera, dejar de jorobar los auriculares. Tuvimos con mi señora el infortunio hace un poco más de un mes de cambiar de teléfono y nos hemos encontrado con un montonazo de problemas que nunca nos habían pasado antes. Como de la misma empresa en la cual históricamente la batería duraba dos días en el nuevo modelo dura, hay que cargarlo durante el día obligatoriamente. En detalle y hablé con el fabricante y me dice sí, es así. Ah, bueno, bueno, gracias. Consulta, nosotros ¿por qué arranca una parte de cero y arranca de cero un metro? Arranca desde muy pequeña distancia. Lo que pasa es que si nos acertamos demasiado a la fuente, a ver, por ejemplo, ¿alguna vez probaste colocarte debajo de una antena de telefonía celular? ¿Uno se imaginaría que tiene señal que rebalsa? Y la respuesta es no. Por varias razones. En el primer caso la telefonía celular tiene un cierto ángulo, si ustedes se fijan en los difusores, esas cosas que están en la punta de las antenas, no están perpendiculares al piso, sino que tienen un cierto ángulo para aprovechar mejor la radiación. Aquel, mi cuñado, vive en un piso típico en Belgrano, no tiene señal de celular, porque está por arriba de la cobertura que da la antena que tiene cerca. Entonces, en el edificio tuvieron que poner en los pisos inferiores un repetidor que envía, entonces, lo que estoy usando, cuando quiero hablar con él lo llamo por WhatsApp. Hay zonas en las cuales si me pongo muy cerca se me satura. O también puede ser el tema de la cobertura de acuerdo con los difusores. En el caso de Bluetooth la comunicación es omnidireccional. Pero lo que pasa es que demasiado cerca satura. Aparte, menos de 10 centímetros no tiene sentido que me acerque. Bueno, NFC. ¿Qué es NFC? Bien, ¿y ustedes usan eso? Sí. Sí. Vivimos gracias a NFC. Los teléfonos altores también permiten que uno cargue directamente en el teléfono. Es decir, que transfiera mediante mercado pagado y con el propio teléfono abre la acreditación del saldo. Ahí aparece también un wireless USB que cayó en desuso porque no se justifica tener USB a esas velocidades cuando tengo otras alternativas que me pueden resultar más prácticas. Y bueno, ahí aparecen Wi-Fi, Bluetooth y ZigBee. Vemos que están en el rango de las decenas de metros, centenares de metros. Y ahí el que aparece desde el punto de vista del alcance el más atractivo es Wi-Fi. lo que sucede de Wi-Fi es que uno de los requisitos que tiene Wi-Fi es que tiene que tener la misma potencia en emisor y receptor. Con lo cual yo le puedo meter en mi router Wi-Fi le puedo meter 100 miliwatts perfectamente. Pero ¿cómo hago yo para que mi transductor que está en el medio del campo pueda transmitir con 100 miliwatts de potencia? Le tengo que poner una directa con eso. Con lo cual ahí empieza a tallar el tema cantidad de datos que quiero transmitir velocidad de la transmisión y autonomía. Entonces si yo tengo equipos que quiero comunicar en un ambiente doméstico en el cual tengo un chufe de los 20 por cualquier lado sí puedo pensar en Wi-Fi. Si quiero hacer una comunicación de sensores en el medio del campo no. Y ahí nos aparece LORA LORA es la abreviatura de Long Range en el cual vemos que tenemos gran alcance de decenas de kilómetros con baja tasa de datos Data Rate y en realidad paquetes chiquititos de tipo telemétrico. Y ahí con LORA también aparece hay otra alternativa que vamos a hablar también la vamos a mencionar nada más Sigfox porque también es ese tipo de cosas que se da en forma doméstica en cada país en nuestro país Sigfox prácticamente no tendría ningún éxito. ¿Por qué? Porque Sigfox son soluciones mayoritariamente y ya la hermana y a nosotros en nuestro país nos gustan las soluciones en las cuales yo pueda meter mano. En el caso de LORA yo puedo armar mi propia red de hecho nosotros aquí en UnSAN tenemos una red propia. En el caso de LORA yo armo la red y le pongo un componente de cada fabricante y se conectan con lo cual con las restricciones que solemos tener nosotros en nuestra economía Sigfox tuvo un pico para 4 o 5 años y decayó directamente y conozco proveedores que en algún momento habían tenido LORA y Sigfox y Sigfox desapareció por completo del catálogo. Lo vamos a mencionar para que sepan que existen cuando veamos la parte de LP1. Sí. Supongo que los días usan los efectivos que se conectan en el estado para evitar la lucha por ejemplo Supongo que debe ser GTRS ¿no? Supongo que debe ser GTRS fundamentalmente porque me guste la voz pero todavía no me recuperé se encariñó conmigo muchísimo la digitis y el catarro así que en nuestro país si uno viaja fuera de las grandes ciudades en particular de Buenos Aires se sorprende de que 4G no tiene si yo por ejemplo este año volví al sur y yo viajo normalmente con dos teléfonos uno personal y otro en el movilitar y en el lugar bien céntrico en el lugar en el lugar de la grana y otro entonces voy a confiar yo en una tecnología como puede ser por ejemplo 4G en la cual no la tengo distribuida por todo el país a mí me tocó estar por ejemplo en La Rioja en que estaban vendiendo teléfonos en un local de Movistar que estaban vendiendo teléfonos 4G yo tenía 4G en mi teléfono y vivo y tenía no tenía estaba en pleno centro de La Rioja no tenía problema entonces ¿confiaríamos nosotros en un sistema en el cual yo puedo hacer un seguimiento de mi vehículo que tiene un GPS por supuesto transmitiendo y no pudiendo tener ninguna antena receptora cerca que PRS está realmente en todo el país ¿ok? WiMAX WiMAX es una versión de Wi-Fi pero pensada para transmisión para reemplazar a a la banda ancha cableada es decir en pequeñas ciudades se hizo la prueba sobre todo se intentó hacer en la en las ciudades turísticas de la provincia de Buenos Aires en las ciudades atlánticas ¿no? se planeó hacer WiMAX en el cual se ponía una sola antena y con eso se daba la cobertura a toda la ciudad el problema es que en invierno anda bárbaro pero en el verano cuando se vienen 100.000 turistas cómo se le da la cobertura con una sola no tuvo tampoco demasiado éxito hay problemas en la implementación y se reemplazó hoy en día por las antenas pequeñas antenas que están en los postes de luz por ejemplo en el Gran Buenos Aires uno puede ver postes que están en una esquina y arriba hay una antenita bueno es una antena local que es mucho más fácil de implementar y de cubrir que una antena alta con todos los problemas que tiene meteorológicos tiene que estar bien tirante bien tensionada viento y todo eso le pongo una antenita de 5 metros de altura que me cubra dos o tres lanzanas eso en la provincia de Buenos Aires en las ciudades turísticas tienen una gran ventaja es arena es muy fácil de hacer el cableado hidráulico con lo cual es la solución que se encontró en la en la implementación bueno habíamos hablado también en la clase pasada de ISM ISM son bandas que ISM significa Industrial Scientific and Medical es decir que son bandas libres no tengo que pedir autorización a nadie para utilizarlas con esos fines por supuesto y también pensando en que la potencia no puede ser de 100 kilogramos porque tengo si no es una emisora de AM en esas frecuencias sino que está restringido la potencia que se puede llegar a utilizar no le tiene licencias ahí tenemos algunas frecuencias que para nosotros son conocidas típicamente 2,4 gigahertz en 2,4 tenemos una melange una enorme cantidad de cosas que trabajan sobre 2,4 por ejemplo wifi por ejemplo bluetooth y vamos a ver por qué que no hay conflicto a pesar que usan la misma frecuencia entonces hay frecuencias que van desde en nuestro país desde 902 megahertz hasta 24 gigahertz distribuidas a lo largo de todo el espectro y ahí es donde tenemos que poner ustedes imagínense qué complicada que sería la vida si me compro los auriculares bluetooth y tengo que pedir autorización a la secretaría de comunicaciones o al ente nacional de comunicaciones como se llama sería ridículo entonces cuando me compro un dispositivo de uso masivo se sobreentiende que estoy trabajando en una banda en la cual no tengo pedir licencia bueno todo esto está regulada por organismos internacionales como por ejemplo la comisión federal de comunicaciones en Estados Unidos y la comisión europea en la cual vamos a ver en un mapita que los organismos establecen límites en la energía que se puede transmitir en estas frecuencias y también otros requisitos técnicos para evitar que haya interferencia entre dispositivos y a su vez las normativas que vamos a utilizar nosotros dicen si tengo problemas en estos canales bueno no los utilizo por un rato hasta tanto desaparezcan los problemas para lo cual tengo que garantizar de alguna forma que la comunicación es confiable y estable es decir que cuando mando un paquete del otro lado me tiene que venir ¿qué? un acknowledge entonces si no me llega el acknowledge vuelvo a enviar el paquete pero no en las mismas condiciones sino cuando estás cambiando la frecuencia y voy marcando las frecuencias en las cuales tengo problemas después vamos a ver con esto bueno acá están las normativas ahí nos aparece el third generation partnership program 3GPP en realidad esto se originó en 3G cuando apareció la telefonía a ver ¿cómo es la génesis de la telefonía celular? en la década del 90 apareció la telefonía celular analógica entonces ¿hubieron alguna vez uno de esos ladrillos que se utilizaban en aquella época? el tango que era un soco grandote bueno esos teléfonos trabajaban en un determinado ancho de banda con modulación analógica el gran salto fue pasar a 2G es decir modulación digital ¿qué se logró con eso? que el ancho de banda cuando hablo de ancho de banda hablo de megahertz es decir no en bits por segundo en el ancho de banda que tenía una comunicación telefónica analógica con el con el zapatófono ahora metía 5 comunicaciones lo cual le representaba a la empresa prestadora de la telefonía celular una gran ventaja porque tenía que solamente hacer inversión en la parte en una parte electrónica en la parte de modulación y en donde le entraba que ellos habían pagado por ancho de banda entonces ahí metían 5 comunicaciones genial ¿quién pagó el pato? los usuarios a los cuales nos hicieron con engaños hacernos cambiar de teléfono eso fue más o menos el año 2000 y ahí apareció 2G y ahí aparecieron dos vertientes totalmente distintas en Estados Unidos estuvo lo que llamaba CSMD que era una tecnología de modulación y en Europa apareció GSN incompatibles 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 significa que si yo me viajaba de Estados Unidos a Europa el teléfono no me servía me usaba de pizza papeles y viceversa entonces nosotros adoptamos el sistema europeo ¿con qué idea? fíjense que ingenios con la idea de tener la tarjeta chip no lo iba a robar evidentemente fracasó cuando pensaron en mejorar la tecnología de comunicación dijeron criteriosamente no sigamos haciendo la misma pavada que hasta ahora entonces organicemos cuando dejamos el 2G que fue la telefonía digital y pasamos al 3G hagamos una norma que sea para todo el mundo y más o menos se logró a través de ese grupo que era el 3rd generation partnership program y como les gustó y vieron que andaba bien ellos mismos generaron el 4G generaron el 5G y ahora están trabajando en 6G espero que nuestros nietos vean 6G bueno y ahí tenemos un montón de normativos que fueron saliendo y ahí nos aparece algo que nos interesa a nosotros el Bluetooth Special Interest Group es decir el CIG que es también algo similar pero con el tema Bluetooth también vamos a ver que en el caso de Bluetooth aparecieron 3 vertientes como suele aparecer y que eran incompatibles entre sí hubo un grupo que los agarró sopapo total eran empresas intrascendentes Intel Ericsson y Nokia los agarraron sopapo y dijimos hagamos una norma común y ahí es donde apareció el Bluetooth Special Interest Group bueno y seguimos con el IEEE el ISO el E2 la alianza Wi-Fi y fíjense la otra la alianza CIG ¿Cuál es la idea de todo esto? La idea de todo esto es hacer alianzas de manera que una tecnología de comunicación sea universalmente aceptada en todo el mundo vamos a ver también que más adelante que tenemos la Lora Alliance pero bueno ahí hubo bastantes conflictos bueno acá tenemos las bandas ISM en el mundo nosotros nos tenemos el mapa Norteamérica tiene 915 MHz que abarca desde 902 hasta 928 MHz nosotros hasta el año 2016 estábamos utilizando esa misma banda por razones desconocidas en el año 2016 se asignó bandas de frecuencia entre 902 y 915 MHz a Nexperi al poco tiempo poco tiempo significa menos de un año la compró Telecom y desapareció pero no Flor de Volonti ¿por qué? porque nosotros no estábamos utilizando una banda ISM que se utilizaba en todo el resto de América entonces nosotros nos quedamos con ISM en el rango de 915 a 928 MHz con lo cual nos aparecía un problema similar a si son memoriosos se acuerdan a lo que era PAL-N era una norma de televisión color exclusiva para la Argentina de vuelta de esos engendros de mezclar cosas europeas con cosas americanas era una norma exclusiva para la Argentina que hacía que uno fuera a comprar televisores a Brasil que eran más baratos o que se reata a la Argentina y no funcionaba hubo gente que se hizo millonaria cambiando después por supuesto con la introducción de la electrónica digital se fue solucionando y todo se acudiza por TILMOR si nosotros nos pegamos empezamos a mirar en Oceanía aparte de los 433 MHz también hay una banda en Australia en particular que va de 915 a 928 y ahí fue donde hubo gente que se le dio y dice bueno adoptemos tal cual la norma australiana entonces cuando nosotros vamos a ver usar ISM en esa banda de frecuencias vamos a ver que el firmware dice AU al final AU es de Australia entonces en nuestro dispositivo le cargamos en la memoria Flash un firmware pensado para trabajar con Australia y no tenemos que hacer cambios en el hardware bien iba a decir otra cosa y no le dije bueno en Europa se utiliza 868 MHz en Japón 2,4 GHz y en Asia incluyendo China 433 MHz entonces va a encontrarse que nosotros tenemos si vamos al kiosco de la esquina y compramos algún dispositivo que trabaje sobre ISM vamos a ver que viene 433 MHz lo cual no garantiza que funcione en todos los lugares de nuestro país en ese sentido nos hemos caracterizado por adoptar anárticamente frecuencias y normativas en todo nuestro país hubo un grupo de profesionales de la universidad comandados por el ingeniero Carlos Canal que estuvieron haciendo medición del uso del espectro en el resto del país y se encontraban que en zonas de telefonía del espectro de telefonía celular tenían por ejemplo una emisora de televisión de digamos en lugar de utilizar cable coaxil como eran pueblos lo que usaban era una banda de frecuencias que como no estaba siendo utilizada en telefonía celular cuando usaban esa frecuencia para enviar cable a los suscriptores es decir cable inalámbrico en una época lo hacía telecentro también acá en la ciudad de Buenos Aires hace 20 años enviaba desde la matanza enviaba para no tener cableado señales codificadas de de televisión portada entonces si uno quiere tener comunicaciones confiables en todo el país hay que respetar las notificaciones pero ¿qué es bluetooth? es una red orientada a conectar transductores en forma inelámbrica digamos hablamos de transductores para ser elegantes porque básicamente hoy está configurada pensada imaginada para uso vinculado con la telefonía celular y con las computadoras mayoritariamente no es alta la velocidad de transferencia puede ser útil adecuada para transmitir audio de muy buena calidad por ejemplo vamos a poder si bien hay restricciones con respecto a la cantidad de dispositivos que se pueden conectar de hecho puedo conectar ocho dispositivos en una red que se llama PICONET puedo armar en un involucito varias redes entonces salto es el límite de ocho a través de armar varias redes y cuando digo ocho es un nodo central y siete periferitos ¿Puedes aumentar la cantidad? Claro yo hago una SCATERNET vinculando varias PICONETs entonces transeptores y receptores utilizan radiofrecuencia y cada dispositivo tiene una dirección física MAC que está grabada en forma habitualmente inmodificable por el fabricante tiene un número de PIN que es una especie como el nombre lo indica es una clave Personal Identification Number para identificar al usuario que usa el dispositivo una PICONET y vamos a hablar de que es un protocolo FHSS la topología es una una PICONET en el cual tenemos un dispositivo central un dispositivo maestro que se comunica con siete esclavos periféricos ese dispositivo controla la comunicación y la sincronización de la red y puede enviar datos los los nodos los transductores no se pueden comunicar entre sí tienen que pasar obligatoriamente a través del nodo maestro que es en realidad donde está la inteligencia la topología cada dispositivo utiliza en una PICONET tiene una dirección única de 48 bits digamos que hay una buena cantidad de combinaciones que se pueden llegar a hacer si nosotros pensamos que con 32 bits se pueden crear 4 giga combinaciones con 48 bits son 16 veces 4 giga es decir serían 64 giga combinaciones posibles se produce un proceso de emparejamiento en el cual se intercambian claves de seguridad y se intercambia también una tabla una tabla en la cual el nodo maestro le va a dar las normativas de comunicación ¿qué significa normativas de comunicación? pregunto otra cosa ¿qué significa FHSS? Frequency Hoping que es hoping saltando spread spectrum es decir saltos de frecuencia para ensanchar el espectro eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando hagamos Lora que la idea del espectro ensanchado viene de la época de la segunda guerra mundial que se utilizó esa tecnología como para que los aliados pudieran comunicarse con sus submarinos comunicarse con un submarino es un flore problema porque no hay forma de comunicarse como si yo pusiera dos parábolas enfrentadas entre sí y que con unas muy angostas me puedo comunicar y nadie se debería poder meter en la comunicación con un submarino como hago entonces lo que se hacía era transmitir pero haciendo ensanchando el espectro esa fue una idea de una actriz inventora en la época en aquella época digamos Julia Roberts de la década del 40 que se llamó Heidi Lamar que ella tuvo la idea de trabajar con el espectro expandido cosa de no creer pero fue así en qué consiste la idea en decirle el 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 maestro tiene una tabla diciendo bueno vamos a trabajar la frecuencia 14 la frecuencia 21 la frecuencia 37 y cuando se produce el emparejamiento en el cual se intercambian claves para verificar que no cualquiera se puede llegar a meter también le transmite esa tabla en la cual están los datos de frecuencia que se van a ver de manera que como suele suceder esto se empezó utilizando comunicaciones militares muchos años yo lo vi yo lo hacía Siemens de manera que quien no sabía en qué frecuencias ponerse a escuchar lo único que escuchaba era ruido ¿la tabla le dice en qué provincia tiene que ir saltando con un nuevo específico o puede ser cada maestro establece su propia tabla de santos y la transmite en el momento en el cual se produce el emparejamiento y por supuesto que se producen digamos se está en un determinado tiempo creo que son 625 microsegundos en cada frecuencia y se producen pero son 16.000 saltos por segundo de manera que habría que estar muy atento para encontrar las frecuencias en las cuales se están reduciendo si yo quiero piratear los datos de ese plan lo vamos a ampliar un poquito enseguida entonces si tenemos varios piconets en un área se llama Scatternet entonces los dispositivos maestros pueden compartir información con otros dispositivos maestros y crear redes más grandes en ese sentido la topología tiene una red bluetooth es flexible y se adapta entonces esto es una piconet que puede llegar a tener hasta 7 esclavos y entonces la piconet se establece cuando la dirección MAC y el número PIN coinciden ustedes van a ver en muchos casos que cuando uno compra un dispositivo antiguo sobre todo le dicen para conectarlo en su en su computadora o en su dispositivo lo que fuera lo dice habitualmente el manual pruebe con por ejemplo un PIN 0000 o en otros casos aparece un número distinto la computadora aparece lo mismo bueno aparece un PIN en pantalla o en celular para enlazarlo exactamente enlazarlo por eso dije los dispositivos viejos que no tenían tanta inteligencia decían los mouse por ejemplo prueben con 0000 y ahí tenemos lo que es una Scatternet acá tenemos dos dispositivos maestros y nos aparece un esclavo que vincula las dos iconas bueno dijimos que Bluetooth comenzó en la década de al fin es decir lo pasado cuando en Finlandia creo que fue apareció un fulano que tuvo una idea alocada unos auriculares que no tuvieran cables piensen ustedes que no hace 30 años lo que estamos diciendo y hoy en día estamos diciendo que ya está tendiendo a desaparecer los auriculares carleados yo recuerdo haber visto hace muchos años también gente que utilizaba esos auriculares que hoy son una pavada pero que se enganchaban de la oreja y digo yo ni loco me voy a poner esos auriculares porque me van a quemar el cerebro hasta que alguien me dijo muy curiosamente vos sabés qué potencia tienen esos auriculares Bluetooth no un miliwatt máximo ¿no? vos sabés cuál es la potencia que tiene tu teléfono celular cuando te lo acercás a la oveja al cerebro bueno cien veces más te vas a preocupar por los auriculares cuando sobre todo cuando estoy lejos de la antena el teléfono automáticamente empieza a levantar la potencia y si estoy lejos de la antena puedo llegar a tener 100 miliwatt digamos que no hay pruebas definitorias de que afecte a la vida humana pero en los últimos 20 años aumentó la cantidad de cáncer del cerebro y si alguien lo demuestra que afecta la vida seguramente va a tener un accidente bueno había empezado después les voy a compartir un par de videos muy lindos que hay en youtube muy bien hechos sobre esto en el cual hacen un poco la historia de la gente que empezó a trabajar e intel ericsson y nokia cada uno con sus particularidades quisieron implementar un sistema de comunicación inalámbrico de tipo doméstico entonces como eran varios los que querían imponer su propia metodología de comunicaciones hubo alguien que recordó bueno hubo a fines del siglo pasado la parte innovadora de telefonía celular se fue a escandinavia es decir Suecia Finlandia y no lo que después bueno paulatinamente fue distribuyéndose pero fue la época y ahí hubo alguien que dijo bueno hagamos una norma común tratemos de unificar a estas tres empresas que eran ericsson y nokia en ese momento eran los fabricantes más importantes de teléfonos celulares que había en el mundo crea sea o no y hubo alguien que dijo unificemos las normas y ahí surgió un poco la mitología vikinga en la cual hubo un rey que se llamaba Harold Platan que según cuenta la leyenda tenía un diente azul que hizo ese rey en su momento lo que hizo fue unir todas las tribus que había en Escandinavia bajo su poder por supuesto entonces por eso se llamó bluetooth he estado muchas noches sin dormir en su momento para ver por qué cuando lo llaman bluetooth y hoy en día es una tecnología ampliamente utilizada para comunicar dispositivos móviles la idea es utilizarlo para aplicaciones alarmas domiciliarias en las primeras épocas uno en la alarma domiciliaria tenía que utilizar una cañería especial para pasar los cables de la alarma para que no estuviera pegadito a 220 porque por inducción se producía disturbios en la alarma hoy en día viene un fulano con un aparatito que tiene autoadhesivo lo pega en la pared le cambia le ponen las pilas y se va no solamente para audio si bien es la aplicación más popular no solamente para mouse que es una aplicación muy popular sino que para todo lo que signifique conexiones a corta distancia y con buena confiabilidad la tecnología que se utiliza está basada en FHSS ahora vamos a ver unos dibujitos aclaratorios espero a través de la frecuencia de 2,4 MHz y utiliza la expansión de frecuencias ¿qué significa la expansión de frecuencias? significa artificialmente ensanchar supóngase que yo estoy transmitiendo un conjunto de datos que podía transmitir una sola frecuencia lo que hago es en forma artificial multiplexando frecuencias expandirlo y lograr de esa manera algo que vamos a ver más adelante que es una ganancia ficticia que me permite ampliar el alcance ganancia ficticia significa lo que dije ganancia ficticia como si le pusiera un amplificador pero que utiliza un teorema de Shannon Hartley que nos muestra que uno puede ganar 10 B simplemente utilizando la expansión de frecuencias ¿de acuerdo a la cantidad de veces que expande a frecuencia mayor puede ser la distancia que yo puedo llegar a alcanzar ¿qué voy a lograr con esto de la expansión en frecuencias? y lo que voy a lograr es con muy baja potencia llegar a distancias increíblemente grandes como por ejemplo 15 kilómetros bien ¿qué es FHSS? ahí está 79 frecuencias diferentes en torno a 2,4 gigahertz a 1600 saltos de frecuencia por segundo se está 625 microsegundos en cada frecuencia el maestro indica a los esclavos en qué frecuencia se van a enviar los datos y los esclavos tendrán que ir saltando a frecuencia de acuerdo con la tabla que les mandó el maestro en el momento que se conectara esto garantiza la seguridad en la comunicación entre los dispositivos un maestro de los demás esclavos entonces dijimos que hay 23 patrones de salto de frecuencia cada uno de ellos con una longitud de mil saltos que se generan en forma pseudo aleatoria a partir de un número de identificación único de 48 bits 625 microsegundos y permite transmitir en base a los 625 microsegundos a una velocidad de hasta un poco más de 2 megabits por segundo la idea entonces ¿cuál es? tenemos una computadora y un dispositivo bluetooth en la cual se comunican enviando paquetes de datos por cada una de las frecuencias lo interesante es que no es la misma secuencia de frecuencia en todo el tiempo y en todos los dispositivos porque dijimos nosotros que tenemos una secuencia de mil valores en los cuales algunas de las frecuencias se repiten pero no en la misma secuencia hasta que pasen mil valores no se vuelve a repetir la secuencia esto me da confiabilidad la secuencia va variando yo tengo preestablecidas 20 y pico de tablas distintas de mil valores entonces en el momento que se conectan yo le transmito al receptor la secuencia que vamos a utilizar entonces ya sabe el receptor es lo que está dentro de todo ese fenómeno y en el momento que estamos conectando un nuevo dispositivo bueno ahí se le envía la tabla se envía una tabla se envía una tabla la que decidió el maestro que es la que va a utilizar entonces las combinaciones infinitas que habría se producen a 20 ¿no? a 20 y pico de secuencias de secuencias sí o sea digamos si uno quiere adivinar cuál es dentro de las 20 podría sí podría pero lo que pasa es que ¿cómo hago para engancharme en qué momento de las mil secuencias empiezo a contar? si no soy yo el dispositivo que me digamos llegué a la mitad de la película no entiendo qué es lo que pasa bueno entonces ¿qué significa? que transmito un ratito en la frecuencia F1 después salto un ratito a la frecuencia F6 después la frecuencia F4 a la F8 y así sucesivamente es decir que tenemos un total de 83 gigahertz para colocar todos los rangos de frecuencia que yo puedo llegar a utilizar en el entorno de 2,4 gigahertz entonces en un momento dado transmito en una frecuencia se le envía si recibí acá estoy comunicando el teléfono con unos auriculares enalámbricos en una frecuencia el auricular cuando le envía cuando recibe los datos bien envía una knowledge con lo cual en ese momento salta y hace lo mismo en otra frecuencia la ventaja que tiene esto es que si en una frecuencia por alguna razón hay ruido automáticamente al no recibirse el acknowledge se prueba con otra frecuencia dentro de la secuencia es decir la idea es ir cancelando aquellos subcanales en los cuales haya ruido o interferencia para lograr una comunicación que sea fija y está ¿está claro? entonces 1600 saltos por segundo en ranuras de 625 microsegundos cada una un canal sería una frecuencia la modulación que se utiliza es una Gaussian Frequency Shift Key GFSK es un método de modulación de amplitud que se utiliza y hace entonces aparte de tener una distribución de frecuencias de trabajo preestablecida también tengo una técnica de modulación que hace que sea muy difícil que haya interferencia con otros dispositivos que trabajen en la misma frecuencia base en 2,4 gigas se modula la frecuencia de la onda portadora de manera que la señal cambia la frecuencia en una cantidad fija que es proporcional al valor del bit que se está transmitiendo de esa manera los 1 y 0 se pueden representar mediante frecuencias distintas de la portadora que permite transmitir entonces señales digitales ¿Por qué se llama Gaussian? Es una forma vinculada con la distribución normal de probabilidades que se usa para ustedes piensen que un cambio de frecuencia muy abrupto me va a producir intermodulación y armónicas entonces se utiliza una curva gaussiana de densidad de probabilidades la curva típica de densidad de probabilidades se utilizan para hacer transiciones más suaves que no sean 0 y 1 sino que estén manejadas por una curva y de esa manera mejora la eficiencia de la eficiencia espectral de la transmisión baja el consumo de energía lo cual es una de las características que ha producido lo que se llama Bluetooth Low Energy al principio Bluetooth implicaba usar pilas grandes debido a por ejemplo veamos cómo ha evolucionado la historia de las pilas en los mouse inalámbricos Bluetooth yo tengo tres tipos distintos de mouse de distintas épocas el que tiene más o menos 15 años usaba dos pilas doblea el que compré más o menos hace unos 5 o 6 años usaba una pila doblea y el que compré hace un par de años uno chiquitito para usar con la tablet es de los pocos que permite usarse con la tablet tiene una pila triplea y la autonomía del último es decir yo tengo la costumbre de en mi caso uso todas pilas digitales el primero es cambio la pila de los relojes los mouse de todo pero el que más dura es el más chiquitito es un verbatil chiquitito dura no sé infinidad de tiempo todo eso es con las distintas variantes de Bluetooth Low Energy hoy en día estamos en las versiones 5.1 y 5.2 de Bluetooth Low Energy ¿cómo es el mecanismo? primero código de acceso luego con un encabezamiento y luego los datos esto del código de acceso es equivalente a ponerle la dirección en un paquete que yo quiero que se envíe de teléfono a los usuarios un dispositivo que menos no llegaron en el control que es un mouse que se Hay los inalámbricos No, no, no Yo uso solamente Bluetooth Porque mi computadora Tiene un solo puerto USB Y aparte El tipo USB El USB-C Con lo cual tengo que usar Bluetooth Obligatoriamente Y no son demasiado claros Yo el VAT No, yo desde hace unos cuantos años Uso exclusivamente En realidad es que tengo más Porque siempre han tenido poca cantidad De puertos USB Yo creo que se lo hago mejor Porque la visión le quita Un USB-C Este sería Creo que hay algunos que vienen igual Para el otro No sé el download Y el Ah, sí ¿Pero Bluetooth? Sí, Bluetooth Ustedes el download Que se lo toca O podés conectarte directamente Con el YouTube Y aparte Ese es lo que me gusta Es que ergonómicamente Es Es más raro Bueno Y entonces De vuelta No eran más Que es barato No sé Bueno ¿Qué le pedimos entonces nosotros A Bluetooth? Bajo consumo de energía No le vamos a pedir Que nos transmita Mediante Bluetooth Videos Porque tenemos Una Una tasa de bits por segundo Del orden Del orden de los 2 Mbps Entonces Videos No ¿Podría enviar fotos? Podría enviar fotos En el caso de una cámara De seguridad ¿Podría utilizar Algún tipo de pila Que fuera más chica Que las pilas AA o AAA? Sí ¿Podría llegar a utilizar Pilas de tipo Moneda De tipo botoncito? Le pido Que las aplicaciones Sean pequeñas Con bajo costo Alcance de Decenas de metros Y que Buscaría Que el tiempo De conexión Sea lo más rápido Possible La conexión Bluetooth Y ahora vamos a entrar En la parte Hasta ahora Hemos hablado De las luces De Bluetooth También tiene sombras ¿Qué sombras Tiene Bluetooth? Que no siempre Se puede llegar A Con Lo que yo digo Yo Me hago cargo De lo que voy a decir No siempre Se pueden conectar Dispositivos Bluetooth Hay algunos dispositivos Que no se pueden conectar Yo tengo Unos auriculares Bluetooth Que Funcionan con un teléfono Y no funcionan Y me he pasado Tardes Solamente Del pueblo Aburrido Que estaba No hubo caso Hay veces En las cuales En ambientes Eléctricamente Ruidosos Se pueden Producir Cortes En la comunicación Bluetooth Porque No me quedan Canales libres Porque si tengo Por ejemplo El ruido Que me abarca Los setenta y pico De canales No tengo canales Para comunicarme Entonces Puede ser Que haya Dos canales Que estén disponibles Entonces Prueba con uno Anda bien Prueba con el otro Anda bien Prueba con el siguiente No anda Prueba con el siguiente No anda Y así sucesivamente Y tarda tiempo En volver a restarlo Y eso se traduce Como cortes En la comunicación Se piensa Para trabajar Con fragmentos De datos Pequeños Típicamente Un mouse Típicamente Un auricular Las transferencias Son infrecuentes Y se piensa Que tienen que ser Interoperables Acá tenemos El proceso Ah Una cosa Importante Yo puedo ¿Alguno de ustedes Se puso a juguetear En el subte Por ejemplo En Bluetooth? Yo lo había usado Los juguetes Pónganse a juguetear Y ver Los dispositivos Disponibles Que hay No 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 La mayoría De los usuarios Tienen Bluetooth Habilitado Y descubrible Eso es riesgoso Es como andar Mostrando la billetera En el medio del subte Aparte te aparece El modelo del celular Esa es la peor Entonces me voy acercando Para ver ¿Dónde está el que me interesa? No me chiste Lo que estoy diciendo Con lo cual Una norma de seguridad Es poner Una vez que yo me conecté Con el auricular Que yo quiero ponerlo Que mi teléfono Esté Indescubrible Es decir Esa normalmente Es una opción Que me aparece En la configuración De mi utilidad Entonces Cuando conecte Un nuevo dispositivo El dispositivo Trata de buscar Aquellos Maestros Que estén Disponibles Para los cuales Tienen que estar Descubribles En ese momento Si lo tengo que poner Y decir Ah Acá estoy yo Nuevo dispositivo Acá estás vos Maestro Y ahí se empieza A establecer el diálogo ¿Bien? Entonces Primero El dispositivo Está descubrible El Teléfono También tiene que estar Descubrible Entonces Se produce Se inicia Un inquadr Es decir Una encuesta Un requerimiento ¿Se acuerdan algo así Como Lo de USB? Sí Entonces Hola ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien Bien ¿Quién sos? Y ahí empieza El diálogo Que es El failing En el cual Se transmiten Las claves Es el sistema De doble clave Para garantizar Que la comunicación Se establece Lo mismo que nos pasaba En USB Entre El amo Y el esclavo Con el cual Quiero dialogar Entonces El dispositivo A Le dice Al Digamos El maestro Le dice Al el clavo ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Entonces El máster Entonces A partir de ahí Se conectan Haciendo las transferencias De las claves Y también De las claves A partir de ese momento Ya están conectados Entonces El failing Tiene que estar Encendido Si cercanos Uno al otro Y tiene que estar En el modo De empanejamiento O descubrimiento El primer dispositivo Busca la configuración De bluetooth La opción De agregar Dispositivo Típicamente Windows Ustedes vieron Que En el botoncito Digamos En la indicación De bluetooth Le aparece arriba La opción De agregar Dispositivo El simbolito Más Arriba De todo Entonces Con eso Se pone A barrer Dispositivos Y El dispositivo También tiene que estar En el modo Descubrimiento Ahí Digamos En los dispositivos Por ejemplo Un auricular Uno no se va a encontrar Con Con una teclita Que diga Descubrimiento Lo que pasa Es que Una vez Que El auricular Se conectó Con el teléfono Ya queda bloqueado Para que lo acceda A otro Digamos Esa es la garantía Porque uno dice Voy con el auricular En el En el Subte Y otro tipo Me Captura El auricular Y me empieza a mandar Que se yo Información Pornografía Lo que sea No Si yo ya establecí La comunicación Entre el maestro Y el esclavo No me lo puede Tomar Otro dispositivo Caso Concreto En el auto Por ejemplo Yo tengo Dos teléfonos Uno Desde izquierda Es uno personal Otro Movistar Entonces El día En que El teléfono Auxiliar Que normalmente En ese caso Está seguramente En la mochila En el baúl Se le ocurre Comunicarse Porque yo no me di cuenta De desactivarlo Se le ocurre Comunicarse Con el Con el auto El teléfono El teléfono Mío Principal Quedo bloqueado Y no tengo Forma De usarlo Es decir Que si me suena En ese momento El teléfono Te voy a parar El auto Y no puedo Usar el mano libre Aunque en ese caso La mejor seguridad Que puedo llegar A tener Yo Para que no Me capturen Un dispositivo No al maestro Un dispositivo Que esté Dialogando Con un maestro Y en el maestro ¿Qué es lo que hago? En el maestro Lo que hago Lo pongo En no descubrir ¿Queda claro Lo que estoy diciendo? Entonces Cuando Lo encuentro Al dispositivo Que quiero conectar Parlante Aulicular Mouse En ese caso Le digo Dale Conectate Entonces El segundo dispositivo Tendrá que Aceptar La La conexión En el caso De dispositivos Pasivos Como por ejemplo Auriculares Es automático Una vez que están Apareados Ya pueden Empezar a transmitir Datos Y a comunicarse Inalámbricamente Hay que tener En cuenta Que un maestro Se puede Comunicar Solamente Con siete Esclavos Entonces Yo puedo De acuerdo Con las Características Comunicarme O con un Teléfono O con un Miren que Histórico Con una Palm Con un Rango De Típicamente Diez A Veinte Metros Y un Megabit Por Segundo Típico Entonces ¿Por qué No utilizar Redes Inalámbricas De Tipo Local Local Air Network Fundamentalmente Por la Energía Y por El Ponto Bien Acá Esto es Una Tabla Comparativa Aquí Es una Tabla Comparativa De Frecuencias El Rango De Frecuencias De Acuerdo Con La Normativa Existente 1600 Saltos Por Segundo En 79 Canales Y cada Canal Está Separado Del Otro Por 1 MHz Se Utiliza El Gaussian Frequency Shift King Para La Modulación Potencia De 1 A 100 MW 100 MW Digamos Que No es Recomendable Para Auricular Más Bien Sensibilidad De Menos 70 dB Y La Máxima Frecuencia Para Las Funciones Básicas Porque Hay Varios Niveles De Especificación Y También Distintos Niveles De Consumo Por Supuesto Para El Basic Rate 721 Kbps De 2,1 Mbps Para El Modum Mejorado Aumenta El Consumo Por Supuesto 24 Mbps Para Las Versiones 3 Bluetooth Y Mayores La La Clave De Autenticación Es de 128 Bits Lo cual Se acuerdan Que dije Al pasar Y eso También lo vamos a ver Un poco más adelante Para no Recargar este tema Dijimos De que Todo Todo arranca Con el Intercambio De Claves Sobre eso Nos vamos a detener Un poco más Adelante Cuando Hablamos De 128 Bits Es Prácticamente Imposible De Capturar Esa Información Porque No Esté Presente En la Comunicación Ustedes Saben Que Todo Es Cuestión De Precio Si Yo Estoy Transmitiendo Informaciones De Una Mesa De Dinero Y A mí Capturar Datos Que Vayan Por Esa Comunicación Ahora Para Un mouse Me voy a tomar El esfuerzo Para Codificar Una Clave Descriptado De 128 Bits Y La Respuesta Es No Se Multiplica 128 Bits Es Muy 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 Segura De La Misma Manera Que La Luz Atraviesa Vidrios De La Misma Manera La Radiación Bluetooth Atraviesa Paredes Las Paredes Normales Son Transparentes A Bluetooth En La 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 4 GHz Pero Se Atenúa Cuando Ya Llegamos A Los 30 MHz Habíamos Hablado De Corte Típica Para Marcar La Penetrabilidad Que es Un GHz La Mayor Parte De Las Frecuencias De Telefonía Celular Actuales Están De 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 Un Garbage Subterráneo También también entrar en un garage subterráneo también. Cuando supera el gigahertz ya quise haber más atenuación. Y por eso cuando hablamos de 5G y de frecuencia de 5 gigahertz el rango de operación está reducido bastante. Bueno, acá nos aparecen las normas IEEE 802. IEEE es el Instituto de Ingeniería los Electricistas y Electroalimentación. Bueno, ellos han comenzado desde hace muchos años a elaborar normas para garantizar la conectividad de dispositivos. A ver, ustedes cuando desde su computadora se conectan a Google. En su computadora pueden estar trabajando con Mac OS X, con Windows, con Linux. ¿Saben qué sistema operativo está corriendo del otro lado del lado del Google? No es una PC, no es una computadora. Pero fíjense que ¿a qué voy con esto? Yo estoy conectando algo conocido mi computadora con algo totalmente desconocido. Yo no me entero ni me preocupa que es lo que hay del otro lado. Pero ¿qué son que se dé a las normas? Entonces, si yo respeto las normas que el protocolo hizo OSI, me puedo comunicar con cualquier cosa. Y no me preocupa lo que está del otro lado. Lo mismo, cuando yo estoy hablando por teléfono. Yo estoy hablando de un teléfono Android. Yo sé con qué estoy hablando del otro lado y no me interesa. El IEEE, desde hace muchos años, desde hace treinta y pico de años, están haciendo normas que originariamente estuvieron dirigidas a conectar computadoras en redes locales cableadas. Y después, ya a finales del siglo pasado, se dieron cuenta que aparecía un nuevo mundo de comunicaciones inalámbricas y a partir de ahí empezaron a crear subvariantes de la norma IEEE 802. Entonces, IEEE 802 significa normas de comunicaciones. Y después empiezan a aparecer 802.3, 802.11, por ejemplo, esta es Wi-Fi. La 802.15 y esa es una sobre la cual nos montamos para hablar de SIGBI y para hablar de LORAN. Y ahí vamos a ver de qué vamos a utilizar para satisfacer los requerimientos del protocolo isoóxica. Vamos a mencionar un poco. ¿Ustedes lo vieron en alguna materia? ¿Isoóxica? Materia... 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 Decía que de los presupuestos y lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. El IEEE 802 tendrá un conjunto de capas. Un pedacito, nos lo fijan ellos. Y la 802.16 fue para redes metropolitanas. ¿Qué significa eso? Algún intento también de hacer poner una antena en el centro de una ciudad, se probó en Chicago y se intentó con una sola antena cubrir toda la ciudad. Bueno, al principio que había tres tipos conectados andaba bárbaro cuando se empezó a popularizar el funde de Telóxica. Entonces, las metropolías en el Xbox no tienen un éxito muy grande porque estamos hablando de en nuestro país el promedio es que hay como activos entre 70 y 80 millones de teléfonos. Lo cual, evidentemente, hace imposible que por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires pudiéramos tener una sola antena para toda toda el área. Bueno, y ahí seguimos, 8215.1 y empiezan con los subacápites, es decir, el punto para ir indicando en este caso la capa física para Bluetooth. Entonces, la familia de especificaciones es 802.15, la punto 1 es para Bluetooth, la punto 2 la existencia de Wide Pay Area Networks y así sucesivamente. Y acá nos aparece algo interesante, 5 para Mesh Networking, es decir, redes de tipo Maya. Y eso es lo que nos va a interesar en nuestro próximo capítulo. 802.15.6 es para Body Area Networks. Entonces, el reloj, por ejemplo, el reloj inteligente se comunica con el teléfono. Y la 802.15.7 es para comunicación con luz visita. El stack de Bluetooth, esto es lo que nos dice el protocolo ISOCY. Lo anticipamos un poco. Acá tenemos la capa física. Digamos, en forma muy grotesca, voltios y miliamperes y conectores. Después tenemos el data link layer, que está próximo, que es el que nos permite hablar de modulación. Luego tenemos el network layer, que es la capa de red, que es la que permite, una vez que tengo el vínculo físico, voltios, determiné la técnica de modulación, después lo tengo que tirar a la red. Después me viene la capa de transporte, y después las de arriba son bastante más complicadas, que son la de sesión, presentación y aplicación. entonces el stack bluetooth, lo que nos tiran ellos es resolvernos parte del isoci, el isoci es universal, hay que ver como el implemento para cada caso. Entonces en el caso de bluetooth, la parte de radiofrecuencia es la parte física, ya no son miliamperes y voltios, sino que son campos electromagnéticos. después tenemos la banda base sobre la cual vamos a estar trabajando, la capa de link, la parte controladora del link, después el host controller interface, no fue muy adecuada la elección de colores acá. Y bueno, y luego viene la parte de la implementación en bluetooth de las capas superiores. Entonces lo que nos da bluetooth a través de la 802.15.1 es una implementación de bluetooth de la isoci. Una cosa es I3802, otra cosa es isoci. Lo que hace I3802.15 lo que sea, en nuestro caso 15, lo que nos dice es te doy resuelta una parte del isoci, del modelo isoci. Tiene más capas que es que no es que en realidad tiene más capas, sino que por ejemplo la capa de transporte está compuesta por dos subcapas. Bueno, genial. y ahora ¿cómo lo uso? Buena pregunta, ¿no? Acá entendemos bárbaro cómo es bluetooth, supongamos. Y ahora ¿cómo lo uso? Mi pregunta es otra, ¿cómo lo uso? ¿Cómo conecto mi kit el kit el STM32 6401 RDE? ¿Cómo lo conecto con otro kit que está allá con bluetooth? ¿Por bar? ¿Igual? ¿También está con hardware? ¿No? ¿Está parcial ahí? Sí, ya tienes hardware que se mueve. Digamos que tendría que usar un módulo bluetooth digamos porque no tiene el caso de ser lo llaman módulo bluetooth pero lo podemos llamar módulo ¿por qué? Porque entro con ceros y unos en voltios de un lado y me sale con radiación eléctrica del otro lado ¿Por qué? y el receptor es al revés recibo radiación electromagnética y la convierto en cero y uno en voltios ¿Y cómo lo programa? Es buena pregunta ¿no? Las dos cosas son ciertas hay dos formas habitualmente y depende del fabricante hay casos en los cuales el fabricante me dice acá tenés una biblioteca en la cual tenés estas funciones entonces yo lo incorporo a mi hardware y uso las funciones que me provee el fabricante ahora otra forma es por medio de comandos AT como cualquier model ¿Qué significa comandos AT? enviar el ASCII de la A el ASCII de la T y después una serie de agregados AT viene de ATL del inglés ¿no? Atención es decir model dame bola y luego viene y ahí el fabricante me tiene que dar la serie de letras sucesivas entonces yo tendré por ejemplo AT DT para dial portón eso me lo da el fabricante en una tablita de comandos AT los comandos AT del model de audio que ya no existe más son distintos de los comandos AT para el model Bluetooth serán distintos para el equivalente del model SIPI ahí tengo que fijarme los comandos bien hacemos una vez más la advertencia guarda cuando compran un módulo chino ¿por qué? ¿quién me da la la tabla de comandos AT chino? si es que lo tiene te va a venir el chino y si es que lo tiene claro y si lo compré por internet se lo compré a a José Ojo Ravado una vez que lo recibí ¿a quién me voy a pescar? por eso siempre es bueno tener alguien a quien agarrar de la de las solapas o de la camisa como para lograr que me la respuesta más se Plantas parcial pero no después llegamos llo sabrosos i ok ok Gracias. Gracias.